Foto Mímica Familiar Pongan atención Fastlich, tú serás el primero Hagan una fila, esta es Dinámica Nueva Pongan atención La familia disfuncional se colocará en fila Y nuestro público disfuncional Se tienen ustedes que convertir en el objeto Que aparece en esa pantalla Y que la familia disfuncional no puede voltear a ver Para que el primero, en este caso Fastlich Tenga que adivinar ese objeto Después cambiarán de posiciones Y así lo haremos hasta que se termine el tiempo Vamos por el récord Hoy se pone el récord a vencer El público se puede parar Puede estar sentado Pueden hacer lo que quieran Pero ustedes son el objeto No sonidos, solo mímica ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! No ruidos, solo mímica Objeto en pantalla ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Un águila? ¿Un pájaro? ¿Una gaviota? ¿Una paloma? ¿Una mariposa? ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Qué nervio! ¿Una nube? ¿Una señal? ¿Un letrero? ¿Una L? ¿Un letrero? ¿No? ¿Una pluma? ¿No? ¿Un este...? ¿Hay barcos que lo ven? ¿Un este...? ¿El faro? Sí, el faro, correcto ¡Póngate trucha! ¿Qué? ¿Qué? Mira el señor, lo está haciendo muy bien Mira ¿Un portarretrato? ¿Una ventana movible? Es una flor ¿Un águila azul? ¡Correcto! Atención, Marga, atención ¡Eh, eh, eh! Yo, yo, puerco, marrano, cochino Brinco, clavados Un alo, un trampolín ¡Un alacrán! ¡Sí! Venga, Jessica, venga, Jessica Ahí mira, se levantó uno ¡Para la harina! ¡Para la harina de balé! ¡Da giros, un círculo, una pelota! Tiene quitomates, tiene chiles ¡Lincuadora, licuadora! ¿Ustedes son el objeto? ¿Un señor nalgueando a una señora? ¡No! ¡No! ¡Un tubo! ¡Un! ¡Un! ¡Mira, mira! ¡Una escoba! ¡No! ¡Más, más! ¡Un tropeador! ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Quedo un minuto! ¡Quedo un minuto! ¡No! ¡Sí, lo valgo! ¡Sí, siguiente! ¡¿Cómo que no?! ¡Este, la ola! ¡Sí, cambio! ¡Venga, Lucerito! ¡Rasurar! ¡Sí, rastrillo! ¡Correcto! ¡Son el objeto! ¡No, Vivi, que el objeto! ¡Son el objeto! ¡Ah! ¡Ay! ¿Un gusano? ¡No, machico! ¡Un gusano! ¡Vas a creer una oruga! ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Venga, Lucero! ¡Un martillo! ¡Un hacha! ¡Un, un, un, un! ¡Para poner! ¡En las oficinas! ¡Un, un este! ¡Cuando dice pagado! ¡Un sello! ¡Correcto! ¡Cambio! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡El objeto! ¡Son el objeto ustedes! ¡Un camello! ¡Una, la torre de pizza! ¡Un zapato! ¡Un zapatillo! ¡Una, una, esta! ¡Una herradura! ¡Correcto! ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¡El aire! ¡Remolito! ¡El viento! ¿Qué? ¡Huracán! ¿El qué? ¡El viento! ¡El aire! ¡El aire! ¡El viento! ¡El remolito! ¡El viento! ¡Huracán! Quiero que pongan atención. ¡Qué triste que les haya tocado Mariana! Porque lo hicieron espectacular. Vean esta reinterpretación. Público, ¿están listos? ¡Háganlo ahora! ¡Los ramos! ¡El aire! ¡El viento! ¡Es que fuck! ¡Es que... ¿Qué hacen? Espérate, espérate. Espérense, espérense. Tiempo, tiempo. ¿Qué hacen? Hace para allá. No, no hacen así, Mariana, en verdad. Es que contigo va a ser una larga temporada. Margalef. Margalef. Tú que estás espigadito y que veo que te mantienes en forma. ¡Espigadito! ¡Ahora! ¡Se le dio la alcancía! ¡Ah, ya sé! Los muñecos esos que se ponen fuera de las tiendas. Ahora, este es un muñeco diferente porque ya veo que desde acá se le sale el aire. ¡Era el muñeco! ¡Correcto! ¡Es un inflable! En este estreno del juego hicimos 12, 12 artículos. Eso es nuevo récord de meñeco. ¡Eso! ¡Tiempo!